Tengo las manos super frías Drops habrá del 10 al 3 de marzo creo que es Buenísimo ¿Estás dentro ya? No, no No Uy, para la batería No puedo matar una cosa la batería Ah bueno, puedes romperla tú Lo mataron Vale, tienes una escalera Contigo Chuni también tienes una en el pasillo Vale, unos baños Vale Vale, otra aquí en dormitorios La batería Unas escaleras Escalera amarilla, la batería Vale ¿Pusió amarilla? Eh, pusí así ¿Vale conmigo alguien? Voy contigo, voy contigo Dale Dale Yo aguanto ventana Haceme el refrag porque estoy en menos vida Sí, sí Gasto la utilidad, en cambio Vale Ahí está IPK, vale Vale, sí, está en tope Hay unos baños Vale Está en tope la amarilla Me va a matar ahora Mate Vale, uno piano Vale, otro la batería estaba Falta la batería Vale, baños y la batería Baños 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 y la batería Sí Vale, lo quito aquí Pase la batería Me la estoy cortando yo baños Pasillo uno Pasillo? Pasillo vale, corta atrás Ok Ah, baños y pasillo, vale No andás a este combo No, vete Parando Es la mía No, pasó dormitorio No, 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 no No, 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 no ¿No se le escuchó? No, nada, nada Iba asisteando despacito a despacito Dos horas holdeando al baño Dos horas holdeando al baño No sale Voy haciendo el refraja Ready y justo me sale otro Dime cago tío Bien que después que con rampa y camino y se escucha todo Literal eh Se lo estaba yendo pero perfecto tío Esa abertura que hicieron Esa Todo, todo Abrieron todo y lo reforzaron todo después Madre La changa La changa Se acaba de comparar ¿Me tendrías aquí Renes y Pérez? Aquí en garage Dale Voy Dispara un poquito más Ryan No, no estoy ahí En principio no hay nadie dentro En garage no hay nadie Ok No, no está ni abierta rotación tampoco Hay dos dentro del punto La frost en el pin Vale Hay una abierta Bueno La frost justo en el pin Está ahí Ah No No Se fue la frost Ah no Sigue Sigue acá Sigue aquí Se va Se fue corriendo No puedo hacer mucho Bueno, sí que puedo ¿Puedes eliminarme eso? Ok Voy Estoy aquí metido Estoy en un sitio bastante malo No hay nadie brecha Blanco eh Cubran Eh Toro Frost Ok Último Toro Último Toro Sí Da Raider Da Raider Da Raider Da Raider Grande mis pana grande O sea la defensa que han hecho Pero horrible eh O sea la defensa que han hecho No han hecho tío Cedido Dice cuando te venden del juego no hay alguna manera de hacer algo para que lo quiten es injusto jugar y por mala conexión te den un van de una semana Eh No no hay manera O sea si te han baneado porque se te han caído o por cualquier motivo no hay manera de que te quiten Lo peor es que seguramente pasa como a mi que me echa y después se me va a causar por la cara Sí A mi me dañó dos horas y me tuvo que bancar a dos horas Ayer Uy hay un par chanca No descartan A la defensa se le sacaron a top 1 del mundo A Messi y J se va a... Te la hacía a G2 en 2002 Sí, por lo menos A ver No, pero no, vamos a abrirla de momento Vamos Vamos a abrirla ahí, super básica Sí, vale Vamos Tienen dos más brisquitas para abrir eso, está bien Escuché que rompieron ventana, ¿ah? ¿Dónde? No sé Sí Creo que la puerta de ahí Es la de garage acá arriba me parece eh Acá es Fue a C4 entonces Ahí tiran C4 Mate, mate What? Amigo Sí, te ha puesto un fino ¿Qué te dije mate y no lo mate? Cuidado De hecho dijiste mate mate y yo creo que no habíamos ni disparado todavía Sí, sí, sí No, no Ah, totalmente No habíamos ni disparado todavía, igual No habíamos ni disparado todavía, igual Ahí ¿A la radio? Eh, me di para el siguiente Igual es donde que dispares me canso Dale Dale, ahora Deja ver si pere Chuni Dale, ahí voy Vamos a ver con el random acá Vale Ah, pues no Ya la aliamos Ahí, no has quitado la batería, ¿verdad? No Lo mataron Lo tenemos ahí Lo bueno es que ahí, le cortas rotas en el portarralian ¿Se puede ver ya? No 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 hay un agujerito ni nada ¿O para romperla? Sí, hay un agujerito ahí, pero no para romper No, no para romper A ver Sin problema No, no hay un agujerito ¿Vale? Este señor... ¿Qué pasa? Miro este Drone Thor ¿Qué quieren hacer? Matar Ganar Vale. Dos personas en garaje, ¿vale? La ChanKai y el PANita F.O.P. Estaría bueno la playa y hacerla por juegos Venga, entramos si querés Tenés Drone, yo no tengo Estoy con Bob Nada, no tengo nada Entro yo primero, si Tengo que aviar conmigo, digo, Thor conmigo. Te miro a derecha. Vale, ojito traseras. No, está arriba de la mesa a la izquierda de Toro. Está arriba de la mesa a la izquierda pegado. Vale, muerto este. A la derecha en side tiene un escudo. Está abierto, vale, vale. Uno está acá en brecha. Vamos a A, corta de A. ¿Fiestas? Está en fiesta trae la bomba. Ay, me sale de ese puerto. ¿De qué puerta te ha salido? La puerta de fiesta. Juega en Kumu Macaquito. Ay, no refuerzan nada. Y es lo malo, tío. Que no refuerzen nada. Yo voy y me pongo a jugar Super, justo. No refuerzan nada. Ya. La verdad. Me van a pasar la defensa, lo bonito del juego. Ay, mira, ya te están pegando ahí la flameada. Sí, sí, sí. Viste, cuando vos sos chaco, tenés dos de KD, tenés que hacerte full team toda la ronda. Todo el rato, todo el rato, sí, sí. Sí, sí, sí. Si no estás escutiendo la ronda, no soy lo que tenés. Es lo malo de la gente. O sea, no puedes jugar tranquilamente nada, eh. Pero nada. O sea, si eres bueno, juegas rápidas o las unranked, no puedes porque eres muy bueno, encima te reportan y tal. Si encima vas perdiendo, encima te dicen esto. Es que ni siquiera soy bueno, pero por ahí tengo una buena partida y ya me tiran la de chitero o no sé qué. Sí, sí, sí. Y después le paso el Twitch y me cagan a putear en el chat a mí. Pero sí. Sí, eso es llorar, sí es lo que he hecho. O sea, si eres bueno y juegas rápidas unranked y estás ganando y tal, nada. Obvídate que te van a meter reportes, que te van a decir de todo por tal, que no sé nada qué. Si vas al contrario, te van a decir que eres malo, que no sé qué. Te vas perdiendo. Es que el reporte no pasa nada porque te investigan y todo, pero no te va a pasar nada porque no tenés nada. Ya, ya, ya. biper. Igual Aunque estuviera este reporte también funciona. Así que no funciona, así que... pero bueno. No, tiki, 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 tiki. Aquí mirad, amigo Malasa Veter. Eeeeh, ¿Sooo que coño es, tío? Viene uno para abajo. O sea, no sé qué es eso. Uno abajo. Un escáner. A ver, creo que es el... ¿Muerto abajo o no? No que era, vale, no me acordaba de la mierda ese. Te dejo ahí y tenia mirar más largo. Digo, ¿no se le haces aca? Te dejé dos lesiones en la escalera. Debe venir otro más, eh. Si, estaba acá. Dejalo de su, así que tiene dos lesiones. Dale. Ay, está en dormitorio. Está en dormitorio. ¿Lo matas? No, no, no. Es la llana. No, no se que era. Ya te vas conmigo. Muerta. He echado un resta o algo. Ah, no, no tengo micro. Mira a ver si le puede salir por abajo. Sube tiburano. Puede salir... Ah, no, no. Está al fondo. Están jugando más 6 que mi padre, tío. Está allí metido. Una rata, cacho, una rata. Qué buena. Están jugando demasiado 6 que esta gente. Contigo, vale. Eh, ult, acá abajo. Vale, gracias. Aquí está hoy, no lo veía. Cuérate, cuératemele. No tengo de nada, tío. No tengo de nada, tío. Fiau. Ya está después. En un principio... En la escalera. Tengo cámara. Sí, sí, sí. Si sudo aviso. Está arriba ya, en ventana. Ah, ok. Ventana de baño. Le pego un tiro con atundo renovado. Tuyo. Buena. Yo creo que estaba sin balas. A ver. No sé si acababa de recargar o si estaba ya sin balas. Ahí está ahí. Y ahí está ahí. Brrrr. El compa un crack, boludo. Yo me tiro la hatch. Me matan y el compa la mejor idea que tiene es tirarse conmigo después. Hostia. Y no le pasa nada porque no lo escucha. Nada, suerte el novato. Vamos a cuarto verde. Eh... No, no. No quiero. Vamos a verde, vamos a verde. Si quiere ahí. A mí me va. Otro salido. Pero de hecho, estamos jugando muy safe. ¿Le gustan más fiestas a ustedes? Sí. Sí, sí. Ah, mira. ¿A ti no? ¿Juega más en verde? No, me parece que verde está más bueno. A mí me gusta jugar aquí, pero se suele elegir mucho más fiesta. A nivel estadístico. Pero me gusta más aquí. En Brasil al revés. Sí. En Brasil se juega más cuarto. Es raro eso. A mí me gusta fiesta de bar. No, a mí es que me gustan ambas. Pero de hecho, se suele jugar mucho más arriba. No sé, por ahí este site necesita más preparación que fiesta. Vamos a ver. Por ahí es el tema. No hay nada. No hay nada. Cierro allá arriba a trampillarse. A ver. Después la otra, mira. Cuando los matáis haces esto. Te empiezan a creer en el chat que tenés macro. Sí, sí, sí. Te dice uno en el chat. Claro que no es macro. No, el eco con el... Dice, ¿cómo se nota el eco con el Cronus? Digo, pero es que Cronus está en PC. Es que la gente también. Cronus. Cierra aquí. Sí, sí. Digo, pero no es el PC. Digo, gente. ¿Cuándo vamos a buscar el Jettel? Digo. Se mandaron a un garage. Un garage. Bueno, no sé. A ver, para. Pero lo escucho por cocina. Arriba están tirando cosas. Arriba, sí. ¿No a Maru? ¿Verdad? ¿Verdad a Maru? ¿Verdad a Maru? Cronus. Abajo ya entró. Ah, entré a Maru. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ya está en escalera. Uno baño, te rollea. Ah, en este no me di cuenta. No lo escucho. Bueno, tiene a tres arriba tienen. No. Ay, se me lo quería. ¡Suerd, confío, eh! Uno tiburón. Sí. Tope de ti. Nada, me dice bien el tío. 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 Entra a la puerta. Te baja una amarilla. Ten cuatro. Ah, ahí el tío. Están por todos lados. Buah, tranqui. Ah, élete, Flor. No pasa el lavabo. Me encanta usar las solides, pero no soy tan agresivo. A ver, pero aquí porque el tío... O sea, cuando yo he jugado con solides antes que se le por la ventana es porque al final el tío... Es que el tío iba a eso. O sea, me ha disparado mucho, tal. Se ve que estaba recargando y encima se ha ido a esconder al fondo, ¿sabes? Venga, va a estar ganando un poquito así de... Nada, vamos abajo, si querés. Vamos a fita, vamos a fita, vamos a fita. Sí, seguro. Yo cuando lo he visto he dicho, digo, es que la gente, tío. Pero al final es como esa excusa de querer quejarse siempre y querer como... Despertigiar a la gente siempre, tío. Me he cerrado por aquí. No pasa nada, hay que entender que está llena de gente así, no pasa nada. Sí, no, no, obviamente. Hay que convivir. Igual un tema que pasa que es bastante raro, cuanto más rango alto... Estoy generalizando igual, ¿eh? Cuanto más rango alto, más educado el jugador. Nah, no. Yo creo que al contrario, ¿eh? En Brasil pasa totalmente eso. Sí. Yo, por ejemplo, yo como argentino en Brasil, no hay alguien que hable español en Champions. Es muy raro que te lo encuentres. Sí. Y todos los brasileños cuando se dan cuenta que hablo español, en vez de decirme boludo pobre o cualquier cosa, me dicen manito, viste, tipo, me hablan reeducado. No sé. Por lo menos en Brasil pasa así. A mí los brasileños se me ponen re... No sé, no. Sí, sí, sí. Algunos son rege, pero... Ah, y los vamos a criar a los brasileños que son súper tóxicos. No, igual hay muchos muy, muy, muy educados. Son gente muy buena. Creo que no nos han gestado. Bueno, obviamente... Hay de todo. Estos cruzados con los más educados, supongo. Jajaja. Con todos. Con todos ellos, por favor. Te has juntado con todos. Che, sube. Una amarilla a la otra punta del mapa. Uy, están aquí abajo. Picnic hay uno. Están aquí debajo. Ventanas de toro. Picnic ya pasó. Muertos Picnic. Cambio de cargador. Hay unos juegos. Ahí ya. Me mató. Me mató. Juegos, juego, juegos. Me tiró al piso nomás. Me pulleó. Pasó toro. Pasó toro. Está a tope tiburón. Pin 4. Está acostado. Bueno. Uno más toro. Para vos, Raed. Mismo tipo. Mismo lugar. Derecha. ¿Dónde ese? En el D. Puerta toro. Puerta fiestas. Puerta fiestas, puerta toro. No hay cal. Tenemos cal de toro y tope tiburón. Ok. No. No. No se escuchaba aquí el perro tío. No se escuchaba nada. Confía más que lo que confiaste vos en vos mismo. Jajaja. Jajaja. Confía más que lo que confiaste vos en vos. Jajaja. No, pero a ver, porque… A ver, el tiro me ha matado porque me ha fallado todo. Me tiene toda la ventaja. Estaba con la ganada de justo la mano. Vámonos y vámonos. Venga. Última ronda. No has dicho absolutamente nada desde hace… Pues eso. Desde que ha empezado la partida. Verás ahora. Si sabéis la cantidad de ISI que va a ver si lo llegan ahora, ¿no? Sí, sí, sí. ISI Champions, ISI Champions. ¡Ay! Lo típico, tío. Yo nunca he entendido eso. La gente que gana alguien que tenga más rangos en partidas así, que realmente… Da un poquito igual. Y aunque sea ranker… ¿Qué sentido tiene? Se piensa que son mejor que tú y yo solo por eso es como… Tío, es que… Es feo, la verdad. Porque hace unos cuantas semanas así en directo un tío me dice… Caramelo, otro día gané a un… A un platino… No. A un diamante… En una no sé qué. Y él era a lo mejor plata u oro, ¿sabes? Vale. Muy bien, tío. Perfecto. Digo, vale, tío. Ya le mejor que él, vaya. Tío, el jacal este me ha jugado muy pasivo, tío. Está arriba. Está arriba tranquilito. La gente… La gente se conforma con… Con lo que ponen en un chat de un juego. Online. Sí. No, no, es verdad, eh. No. Me haces oír eso. Yo era la última vez que puse Easy ahora sí hace más de un año y trolleando con un amigo. Sí. Yo si acaso contra algún hacker o… Sí, o ya tiene que ser otro muy tóxico o lo que sea, ¿sabes? Si no me da igual. O sea, ganar a alguien por ganar y decirlo no. Ah, por supuesto. Sí. Y el otro ha sido mucho circuitar. Pero ya no… Cada uno conoce su nivel de juego individual. Yo siempre digo eso. No todos. O sea, hay gente que se cree más de lo que tal. O sea, lo que suele decir… Esta gente, el equipo contrario. Se cree que son mejores de lo que son realmente, ¿sabes? Bueno, cada uno, cada uno. Ya, por eso, tío. Vale. ¿Como va? ¿Te has droneado? ¿Chuni? Ah, perdón. Estaba criándome un amigo. Estoy mirando escalera amarilla. Vale. Escalera amarilla. No hay nada al tope. Escucha, si la subimos es la nuestra. Dejame ir adelante si querés. Como responsabilidad al droneo. Exacto. Vení, eh. No hay nada. Pasá a mirar piano, ¿eh? Mira piano. Subí ya. Hay uno en baño. Vale, vamos a comérnoslo ese. Pasé ya a habitación. ¿Qué? ¿No los veo, el de baño? No hay de aquí. Entra. Guarda este baño, ¿eh? Hay unos juegos, juegos, baño. Vale, baño. Otro más, Castle. Castle pasó la bandería. Piano, adiós. Está bien, muerto. Está grande, eh. Vale, falta seguir. Unas fiestas, al fondo. Cubro yo fiesta. Miro atrás. Me gustaría que hay que mirar hacia tiburón, ¿vale? Yo miro atrás. Vale, muerto. Último al fondo en tiburón. Creo que se movió. Vale, sí, lo vemos allí en toro. Lo puedo matar, ¿eh? Veinte vías hasta el tiburón. Veinte vías, ¿eh? Ay, lo quería muy ya, pero me estaba mirando en mierda, tío. Buena, buena, buena. Qué rojo. Mira, se ha ido del tiburón. Y tú, no han hecho nada. Lo quería muy ya, pero esto no se ha puesto a mirarme, tío. Nah, se ha ido. No han dicho nada. Para que no le digas nada, se ha ido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mejor, mejor. Sí, sí. Yo te digo. Llego al meter desde hace mucho tiempo. Ya no pongo ni DJ Google Play porque me reportan y me bajan las reputaciones a mi mierda, tío. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.